Seguimos con el homenaje al poeta Miguel Óscar Menasa en el 84 aniversario de su nacimiento, el primer cumpleaños en el que él no está, así que una fecha muy importante, la de este 2024. Y lo estamos haciendo con poesía, con su magnífica obra poética. Ahora les traigo para compartirles del libro La Patria del Poeta, el poema El Hombre Aquel, el primer hombre. Alegría brutal, la del que muere. Cuando morir es solo un arrebato contra alguien, la última defensa de sus propias raíces. Desvariado, un cuerpo flota en la inmensidad natural, abrazado a sus propias entrañas, con la soberbia de haber podido con la greste tierra, de haber podido navegar tranquilamente sus dominios, de haber podido, de tanto haber podido por no poder amar. El ermitaño de la ciudad, el hombre de cemento, solo desea las torrenciales lluvias del verano. Un hecho tan natural siempre lo sobrecoge. Seguramente morirá a pleno sol y su vida habrá sido desesperado andar, la vida de un hombre solitario. Entre montañas, entre amaneceres y raíces y piedras preciosas y la vastedad de los océanos. Y para finalizar, y anunciando el único comienzo de todo, otra vez las montañas. Un hombre tan natural no es un hombre. Pequeña bestia acorralada por los vientos, pequeña y bestial materia viviente, primitiva, lejana y todavía. Seguimos con el homenaje a Miguel Óscar Menaza.